Baracoa de Renier es la representación olfativa de la elegancia, la sofisticación y la masculinidad. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, ya estamos listos para la fragancia del día. Y bueno, los calores ya nos dieron tregua, bajaron las temperaturas y es el momento ideal de utilizar esta joya de la perfumería Baracoa de Renier. Pero vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta, otro poquito, un hombre que chulada, un aroma espectacular. En la salida tenemos un ligero toque cítrico de bergamota, tenemos piña, tenemos coñac, una salida ligeramente alcohólica, alicorada, deliciosa. Con un corazón de sándalo, oud y rosa, absoluto de rosa. Sin embargo, no te confundas, este perfume no huele a rosas. A lo que huele es a un perfume ultramaderoso, porque en el fondo tenemos más oud, tenemos vainilla, tenemos cacao, tenemos café. Y con esta combinación con el ron, no, 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 no. Esto, esto, por eso me atrevo a decir que es una joya de la perfumería. Es una combinación deliciosa. Maderas, vainilla, ron, ese toque de rosas, cacao, café. No, no, no. Esto, este perfume es la locura. Extremadamente masculino, sofisticado, elegante, pero al mismo tiempo sexy. Esta parte del café y el chocolate le dan un sexiness increíble. Un perfume que sin duda alguna te catapulta sobre los demás personas, porque estamos hablando de una calidad extrema. Esto es alta perfumería, esto es perfumería nicho, esto es perfumería de autor. Renier es un perfumista que al mismo tiempo es también un artista plástico, que tiene estas creaciones maravillosas, que sin duda alguna, si a ti te gusta destacar sobre los demás, esto, esto lo debes de tener. Por sus características olfativas, es una fragancia que yo te recomendaría para otoño e invierno. Por eso ahorita que bajaron las temperaturas, después de que el calor, el calor tan fuerte que había estado en Ciudad de México, ahora con este toque fresco que nos vinieron a dar las lluvias. No hombre, esto lo estoy disfrutando, como no tienes idea, es una bestialidad. O sea, si tú quieres inundar cuartos, el cuarto huela a ti antes de llegar, esta, esta es la respuesta. Es un perfume muy, muy potente. Ahora, si lo que quieres es ser más discreto, ponte dos sprays, son suficientes para tener una burbuja personal. Que aparte de todo, te va a durar horas, horas y horas. Como puedes ver, esta presentación es extracto de perfume. Es una fragancia que se va a quedar tatuada en tu piel hasta el otro día, hasta que te bañes. Y si lo pones en ropa, esa prenda va a oler durante semanas. Este es un perfume que no considero que sea para hombres tímidos. Esto es para realmente llamar la atención. No solamente eso, esos toques sexys de chocolatito, cacao. Cuando seca en tu piel, tienes esa madera súper ultra elegante y masculina, cubierta con el cacao, con el chocolate, esos toques de café y esos puntitos florales de rosa que, no hombre, te catapultan por encima de los demás. Ya lo dije, este es un perfume para destacar. Baracoa lo encuentras en esensorial.com, una página donde puedes encontrar lo más exclusivo de perfumería. Nicho, perfumería de autor, perfumería de alta calidad. Muchas gracias a Renier y a Esensorial que me invitaron al lanzamiento de este perfume. Ahí fue donde tuve la fortuna de conocerlo. Y no, hombre, fue amor a primer olfato. Esta fragancia es oro puro. No olvides dejarnos en los comentarios si tú ya conoces este delicioso y exquisito perfume. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Siempre es bien importante para todos nosotros tener más información. Nos vemos pronto para un video más. Mientras tanto, no olvides perfumarte porque ¿para qué quieres ser normal si puede ser inolvidable? ¡Suscríbete al canal!